Últimos días de enero y últimos días para hacer la recategorización del monotributo. Sí, AFIP dio una semana más de tiempo para hacer la recategorización, para controlar todos nuestros parámetros del monotributo y corregir nuestra categoría, si es que corresponde. Este video surgió por una consulta que recibo muy frecuentemente a la hora de hacer las recategorizaciones del monotributo, tanto de los contribuyentes como también de profesionales. ¿Qué tengo que hacer con los gastos? ¿Tengo que recategorizar en función de los gastos? ¿Los gastos personales? ¿Los gastos de la actividad? ¿Qué hago con esa información que me muestra AFIP en la página? ¿La tengo en cuenta? ¿No la tengo en cuenta? ¿Qué pasa si tengo diferencias? ¿Qué puede pasar si no hago la recategorización directamente? ¿Por qué AFIP tiene toda la información? ¿Por qué directamente AFIP no hace la recategorización? Y listo. Bueno, todas estas dudas frecuentes te van a servir para esta recategorización y para recategorizaciones futuras. Así que, suscríbete al canal si todavía no lo estás. Así tenés este video siempre a mano. Y, sin más, vamos a pasar a la pantalla para ir viendo distintos casitos con la página AFIP que se te pueden ir presentando a la hora de hacer la recategorización. Bueno, la pregunta más común, y sobre todo para aquellos contribuyentes que recién están arrancando, que recién se están empapando de todo este régimen y se están dando cuenta que no es tan simplificado como lo vendían, bueno, es ¿qué pasa si pasaron menos de seis meses de que me di de alta en la actividad? ¿O pasaron más de seis pero menos de doce? Acordate que la recategorización es siempre mirando los doce meses anteriores a la fecha que estás recategorizando. Entonces, si pasaron menos de seis meses, en ese caso vas a tener que seguir en la misma categoría. Por más que tus parámetros se hayan superado. Supongamos que vos te hayas inscrito en la categoría A y pasaron dos, tres meses, facturaste y ya, por ese nivel de facturación, quizás tendrías que pasar a la categoría B. Si pasaron menos de seis meses, bueno, no haces nada. No tenés que recategorizarte, seguís en la misma categoría. En cambio, si pasaron de siete a once meses, en ese caso tenés que anualizar los ingresos. ¿Y cómo es esto? Bueno, muy sencillo. Acá te lo muestro con un ejemplo. Vas a sumar los ingresos que tuviste desde que iniciaste la actividad hasta que finalizaste ese semestre. Ese importe lo dividís por la cantidad de meses que pasaron y lo multiplicas por doce. En este ejemplo te digo que es un contribuyente que inició actividad en mayo del 2022. En la recategorización de julio del 2022 no hizo nada porque habían pasado menos de seis meses desde que comenzó a tener actividad. En cambio, en la recategorización de enero, que es la primera que debe presentar y como pasaron menos de doce meses, va a anualizar sus ingresos. Sí, va a ser un cálculo con esos ingresos para calcular cuánto hubiese facturado si hubiese trabajado los doce meses. Entonces, digamos que de mayo a diciembre del 2022, este contribuyente facturó real, comprobantes reales que los podemos descargar de la página de AFIP por ochocientos mil pesos. Entonces, con estos datos vamos a hacer esa anualización de ingresos. Decimos, de mayo a diciembre pasaron ocho meses. Entonces, hacemos ochocientos mil dividido ocho y multiplicado por doce para anualizar el ingreso. Esto nos da un millón doscientos mil pesos. Ese importe es el que tenemos que tomar para la recategorización de enero. Más abajo nos encontramos con esta pregunta, pero recontra, re frecuente. ¿Qué ingresos son los que no se deben tener en cuenta a la hora de la recategorización? Y acá siempre hay dudas, sobre todo de las personas que recién empiezan, es si tienen que sumar, por ejemplo, sus ingresos de trabajo de relación de dependencia también. O si son jubilados y los tienen que sumar junto con los ingresos del monotributo para hacer la recategorización. Bueno, en ambos casos, la respuesta es que no. Tampoco vas a tener que sumar los ingresos que tengas por inversiones financieras, por compra-venta de valores mobiliarios, participaciones en utilidades de cualquier sociedad, cargos públicos, la remuneración que tengas por el ejercicio de dirección, administración o conducción de sociedades. Entonces, tampoco vas a considerar la venta de inmuebles para la recategorización ni la cesión de intangibles. Entonces, todos estos ingresos no se tienen que sumar a la hora de determinar la categoría del contribuyente. Hablamos de que no tenemos que sumar la venta de inmuebles. ¿Y qué pasa con la venta de un bien de uso, de una maquinaria, de algo que utilizamos en nuestro trabajo habitual como monotributista? O sea, ¿ese ingreso se tiene que facturar y se tiene que tener en cuenta para la recategorización? Bueno, el decreto reglamentario 1 del 2010, en su artículo 11, nos detalla que no se deben tener en cuenta para la categorización o para la recategorización, siempre y cuando ese bien que estemos vendiendo, que puede ser una maquinaria, tenga una vida útil superior a dos años y que haya estado dentro del patrimonio de la persona como mínimo 12 meses. ¿Sí? Desde la fecha en que se habilitó el bien, tiene que haber estado dentro del patrimonio 12 meses. Bueno, ¿qué pasa si no haces la recategorización? ¿Cuándo te va a recategorizar la FIP? ¿Cuándo no hiciste la recategorización en tiempo y forma? ¿O cuando habiéndola hecho, la hiciste mal? O sea, ¿controlaste mal los parámetros? Una información muy importante que tenés que tener en cuenta es la de los gastos personales y las acreditaciones bancarias, ¿sí? Si tenés gastos personales o acreditaciones bancarias por encima del monto máximo de tu categoría o de la categoría en que te recategorizaste, bueno, la FIP te puede recategorizar de oficio, te puede subir de categoría. ¿En qué categoría te va a colocar a FIP en esos casos? Bueno, la nueva categoría va a ser la que surja de sumar las compras y gastos inherentes a la actividad, un 20% en el caso de los servicios o un 30% en el caso de la venta de bienes. Hasta acá, la recategorización de oficio. Entonces, vos decís, bueno, no hago nada. La FIP que me pase a una categoría superior, si total tiene los datos, cruce la información y me recategorizan ellos. Bueno, pero además de pasarte a una categoría superior y estimar tus ingresos de esta forma, bueno, la FIP va a determinar unas sanciones por hacer esta recategorización de oficio. Liquidación de la deuda, imagínate desde el plazo en que la FIP detecta que te categorizaste mal de una forma retroactiva. La aplicación de una multa de un 50% del componente impositivo y aporte previsional correspondiente a la cuota de la nueva categoría. Sí, esa es la multa que te van a aplicar si te recategorizan de oficio. Te va a llegar esa notificación a tu domicilio fiscal electrónico. Entonces, siempre es muy importante realizar este domicilio fiscal electrónico. Si vos ves la notificación en tiempo y forma y aceptas la recategorización de oficio, dentro de los 15 días de la notificación, la sanción, o sea, esta multa que te decía que es del 50% del componente impositivo y previsional de la nueva categoría, bueno, se va a reducir a la mitad. Eso si aceptas la nueva categoría, si estás de acuerdo. Si te recategorizas correctamente, antes de que a FIP haga esto, no vas a tener la sanción, ¿sí? Me dice, me compré un auto. Entonces, la duda viene, ¿lo pueden recategorizar o excluir del monotributo porque se compró un auto? La respuesta depende porque cada caso es único. Si el contribuyente tiene otros ingresos declarados, como por ejemplo, los ingresos bajo relación de dependencia, bueno, tiene otra fuente de ingresos que como ya vimos, no se tiene que sumar para la recategorización del monotributo, pero sí se tiene en cuenta, lógicamente, para sus gastos, ¿sí? Porque es una actividad y es una fuente de ingresos que el contribuyente tiene. Entonces, en ese caso, bueno, no tendría ningún inconveniente. Otros casos que podrían llegarse a dar, por ejemplo, si la compra del auto fue compartida, es decir, si no es la única persona que está comprando ese auto, si lo está comprando con una pareja, bueno, ahí hay dos fuentes de ingresos que se pueden juntar y se puede justificar el gasto. Si recibió un préstamo o una donación de un familiar, también sería importante tener la documentación que respalde ese ingreso adicional. Por ejemplo, si la AFIP recategoriza de oficio, supongamos, entre el 20 y el 30 de septiembre, bueno, dando todo un parámetro ideal, ¿te enterás el 1 de octubre? Como muy pronto. Bueno, de ahí tenés 15 días, como ya lo vimos en otro video que te voy a dejar por acá arriba ahí en la descripción, para apelar esa exclusión, ¿sí? Y para demostrar que los gastos de ese auto se pueden demostrar, justificar ese gasto con un préstamo o algún ingreso extra o una donación, ¿sí? Entonces, dentro de esos 15 días, bueno, habría que enviar la factura de compra del auto, habría que enviar el compradante del préstamo o cualquier documentación que pueda demostrar ese ingreso extra. Pero, en principio, ese gasto estaría justificado y no sería una causal de exclusión propiamente dicha, así simplemente. Entonces, como siempre digo, cada caso es único y depende mucho de la prolijidad del contribuyente como venga con sus ingresos y gastos. ¿Y qué servicios tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer la recategorización? Primero, y lógicamente, el servicio de monotributo donde vamos a hacer la recategorización. Por otro lado, tenemos el monotributo exclusión de pleno derecho donde vamos a poder revisarlo a partir de febrero. Y tenemos el monotributo recategorización de oficio que deberíamos también revisarlo si recibimos una notificación de exclusión en el domicilio fiscal electrónico. Entonces, vamos primero al servicio de monotributo para encontrarnos con el apartado de recategorización. Este apartado de recategorización lo vas a ver solamente en enero y en julio, que son los meses donde se puede hacer la recategorización. En este caso, me avisa que detectamos que con fecha 16 de enero ya realizaste la recategorización. Y nos dice también que si hay que cambiar algún dato, lo podés hacer por este botoncito de recategorización hasta el 27 de enero. Hacemos clic en recategorizar y bueno, vemos que en este caso facturó 500 mil, tuvo 41 mil de gastos. Aparentemente, seguiría en la misma categoría, en la categoría A. Antes de continuar con la recategorización, es muy recomendable, sobre todo, si es un cliente esporádico que solamente le vamos a cerrar la recategorización, chequear otros servicios, como por ejemplo, el servicio de sistema registral. Muy importante ver este servicio cada vez que trabajamos con un cliente nuevo. Vamos a consultas y vamos a ver sus datos registrales. ¿Qué vamos a buscar acá? La fecha de inicio en el monotributo, ¿sí? Y como habíamos dicho, si pasaron menos de 6 meses, no tiene que hacer la recategorización, como es este caso, porque se dio de alta recién en agosto. Otro caso que se te puede presentar con un contribuyente esporádico es el que te muestro a continuación, donde vemos que el contribuyente facturó 1.016.171 pesos. Lo controlamos, ¿sí? Lo controlamos, no nos quedamos con esta información, pero por acá abajo vemos que tuvo consumos con tarjetas por 4.829.000 pesos. Mucho, mucho más. Entonces, antes de correr o recategorizar, que es lo que estaría malísimo recategorizarlo por este importe de gastos, vamos a mirar si el contribuyente trabaja bajo relación de independencia, por ejemplo. Vamos a aportes en línea, bueno, y así automáticamente vamos a ver cuáles son sus empleadores que tiene el contribuyente y podemos ver también sus ingresos, ¿sí? Ingresos que pueden sumar para justificar ese nivel de gastos que tiene el contribuyente, ¿sí? Entonces, acá tiene otras fuentes de ingresos, bueno, el contribuyente podría justificar esos gastos, recategorizo, como ya dije, por el nivel de facturación real. Bueno, y hasta acá algunas de las preguntas más frecuentes que me llegan al momento de hacer la recategorización del monotributo. Si te quedó alguna duda, aprovecha y déjalo en este video que lo voy a estar respondiendo todo antes de que termine la recategorización. estoy acá para ayudarte y si vos querés ayudarme para que pueda seguir haciendo este contenido tanto en este canal de YouTube como en mi página web, te invito a que pases por el link que te dejo en la descripción, el link de cafecito donde podés hacer una pequeña donación para ayudarme a seguir creciendo con el canal. Si no lo podés hacer, no te preocupes, suscríbete a este canal, compartí este video, compartílo por WhatsApp, en grupos de amigos y nos vemos muy muy pronto con más material. ¡Chau!